hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del vaso medio lleno hoy os voy a enseñar 10 productos que ya me he terminado y os voy a dar mi opinión sincera si me lo volvería a comprar si no que me parece calidad resultado precio etcétera etcétera así que no perdamos más tiempo venga vamos al lío de dentro vídeo en primer lugar y esto sí que lo recomiendo completamente es este dúo de coco nat vale que consta de en primer lugar es este acondicionador que te pones con el pelo bien mojado y en la ducha te haces el cruz cruz este con todo el pelo bien mojadito para que empape bien y una vez sales de la ducha te pones tu toallita y ya te desenredas este booster que potencia los rizos y que es una maravilla de verdad este combo a mí me encanta ya me lo he comprado dos veces o sea este es el segundo pack que utilizo y ya me lo he terminado es de coco nat y el precio de los dos productos en la página web que lo he mirado ahora porque no me acordaba lo que me costó son 46 con 65 es barato no los productos de coco nat son caros pero es verdad que para los el pelo rizado y demás a mí me encanta o sea me encanta el resultado que deja de hecho muchas veces que te has puesto para rizarte el pelo bueno pues suelo utilizar mucho esta marca me gusta mucho a pesar de que el precio pues es un poco carete la verdad está para él que es como espuma como un mousse para ducharse me encanta es de delhi plus su precio es muy asequible es que no sé si me costó tres euros o por ahí porque no he mirado ahora cuánto está pero vamos me encanta sí o sí repetiría me gusta muchísimo el tacto el olor cómo te deja la piel me gusta muchísimo un aprobado le doy a éste también a otro truquito bueno no sé si es truquito supongo que lo hará mucha gente pero yo antes no lo hacía y a raíz de comprarme este producto que es de primar y también a un precio pues que está bastante bien ahora mismo tampoco me acuerdo lo que me costó pero vamos que no es caro hay de diferentes olores está en la sección de hogar de primar y yo lo utilizo cuando hago la cama o sea yo me levanto abro la ventana aire o la habitación y después de desayunar subo hago la cama y cuando ya la tengo hecha rocío todas las sábanas el edredón los almohadones y todo y le deja un olorcito que se queda impregnado en la sábana maravilloso esto para mí fue todo un descubrimiento y cada vez que voy a primar vuelvo a por cierto ahora mismo no me queda y cuando no me queda porque no suelo ir muchas veces a primar más que nada porque peco en exceso así que intento evitar ir pero cuando voy cojo de este producto cuando no me queda lo que he hecho es estas colonias que están súper económicas en mercadona por ejemplo esta es la última que me ha acabado y ahora estoy utilizando otra también de mercadona esta por ejemplo es la 960 woman sport water y yo no la utilizo para colonia pero sí que la utilizo para las sábanas y para poner encima de las camas y también deja un aroma súper bueno es pues otro modo de hacerlo vale y esto también lo recomiendo sobre todo si no tenéis porque si os ha acabado este estilo pues esto es una buena alternativa para dejar tu camita bien perfumada y con un olor agradable o ahora sí os voy a recomendar creo de todo lo que os voy a enseñar ahora creo que esto sería mi favorito me lo voy a volver a comprar si os lo aseguro esto para mí fue un descubrimiento brutal que es el sunrise radiance de fresley cosmetic todo lo que os voy a enseñar nada es colaboración un producto de fresley cosmetic que lo vuelvo a repetir es el sunrise radiance es una maravilla me lo enseñó dan a este verano porque lo utilizaba ella me lo compré me acabé el tubito entero y me lo voy a volver a comprar es de fresley cosmetic y su precio es de 35 con 95 merece la pena totalmente es un serum con efecto bronceador y te deja como un brillito así en la piel maravilloso y si no te quieres maquillar te deja un tono saludable morenito pero natural una pasada mirad o sea es una pasada me queda aquí un poco por repelar si aquí me queda un poco por repelar lo voy a dejar aquí que este lo dejo yo seco y por supuesto voy a repetir la compra porque me ha encantado y además dura bastante otro producto a mí la marca caudal y la verdad me gusta mucho en cosmética y me he terminado este pack este que es el de vino school de caudal y que es pues para tonificar para la celulitis y demás es verdad el pero que le pongo es que cuesta un poco de que se absorba en la piel no es como que le tienes que dar ahí un poco pero el olor me flipa porque es que el olor de las cremas de caudal y me encantan o sea huele espectacular lo tengo repela este y me lo he terminado hace nada hace una semana su precio es de 29 con 90 en su página web y este que también me lo he terminado que este es crema corporal es el vino therapy de caudal y no me ha gustado no me ha gustado tanto el olor no sobre todo el olor es que el olor no me acaba de convencer entonces como es una crema cultural digo como es una crema corporal bueno pues me lo he terminado pero por ejemplo este no voy a repetir no lo recomiendo bueno a mí su olor no me gusta y es raro porque los olores de caudal y me flipan pero no este no repito este es el caudal y vino therapy crema y su precio es de 21 con 90 esto que yo creo que en mis vídeos de productos acabados lo habéis visto ya 20 veces porque está repito y repito y repito y repito llevo años utilizando lo es la ceci cream de clinic el pero que le pongo que tiene factor protección 30 y le podrían haber puesto factor 50 no y lo hubieran rematado bueno pues tiene 30 y a mí me gusta utilizar siempre el factor 50 pero es verdad que como crema antes de maquillarte me encanta o perdón sin maquillarte porque es una crema con colorcito que te queda la piel súper bien con una textura maravillosa y el pero es que sólo tiene factor 30 pero siempre me la vuelvo a comprar siempre y está su precio es de 38 euros esta crema la verdad no me la he comprado yo la verdad es que en una de las cenas con mi amiga eva me dijo tía tienes que probar esta crema porque te la voy a regalar que me queda un poco menos de medio bote y yo me he comprado dos más porque es una crema muy fluida hidratante muy fácil de absorber muy agradable y ésta si tiene factor protección 50 y te da como mucha luminosidad a la piel es verdad me ha acabado ya el tarrito y me gusta mucho posiblemente me la compré que no la conocía es de sis derma de ses derma se llama luminos fluid factor 50 de protección y su precio son 38 con 21 me ha gustado eva en último lugar este serum de caudal y este yo lo he utilizado por las noches es el serum premier cru me encanta me flipa o sea cosmética brutal el pero es carísimo o sea cuesta este tarrito cuesta 93 euros me parece una barbaridad yo actualmente no me gasto 93 euros en un serum para mi cara yo no me gasto tanto dinero en un serum pero me ha encantado que os voy a decir o sea es maravilloso este me lo regalaron me lo mandó caudal y hace un montón de tiempo de regalo y bueno pues es una maravilla que queréis que os diga pero joder podrían bajar un poquito el precio y bueno eso ha sido todo os quiero comentar que estoy probando un montón llevo 15 días esta es mi segunda semana un montón de hecho creo que es lo comenté en el vídeo anterior estoy reduciendo mucho el consumo de carne y de productos de origen animal porque estoy haciendo una prueba conmigo misma a nivel de alimentación vale y pretendo estar un mes con este tipo de alimentación no nos volvamos locos no quiere decir voy a ser vegana de tal no pero estoy balanceando mucho muchos productos al alimentarme con lo cual el resultado es que estoy probando muchos productos veganos de diferentes supermercados del al del aldi en el aldi hay un montón de lidl de la prueba de la tienda ecológica veritas donde trabaja mi hermana y estoy probando muchas cosas diferentes y entonces he pensado que estaría guay por si algunas personas les interesa este tipo de productos guardarme los envases de lo que vaya consumiendo y cuando tenga 10 o sea un vídeo y os de hoy mi opinión no sé si os interesará este tipo de vídeo o no dejándolo en comentarios porfa y si os interesa y queréis que lo haga me guarda los productos y os lo grabo próximamente y bueno esto es todo espero que os haya gustado que se haya servido algunos de las opiniones que os he dado de estos productos acabados y pues nada más nos vemos muy prontito por aquí como siempre en el canal del vaso medio lleno es la vida con optimismo con buena actitud con buena energía y que os quiero muchísimo ¡Chao!